¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés súper bien. Tengo un nuevo video de Toy Story 2019 Capítulo 3, con púas. ¡Hola! Y yo soy Jessy, la mejor del oeste. Estoy deseando un papel para mi nueva obra. ¿Tienes una aventura para hoy, Jessy? ¡Sí! Jessy, estás muy fea. Ponte aquí de la vez. Yo nunca estoy fea. Ponte aquí de la vez de mí. Ponte adelante. ¡Qué fea, no tienes gorro! Vale, ya está. Entonces... Nos llevamos a perdigón. La última vez que hicimos la aventura tú y yo, había un lagarto que nos secuestraba. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, eh, oye, 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 oye. ¿Qué? Este es mi caballo. Déjame la... No. Este es el caballo de todos los juguetes. Así que déjame la rienda. Pero... Pero es que a mí no me gusta él. Pues coge otro, coge este. No hay más. Este es peor todavía. Este es un burro. Este no es un burro. Ah, sí, 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 es un burro. No, no, es un burro. Coge la... Coge esa. No está la rienda, vale. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí ya la compreste, vale. Ay, es que... Es que de verdad. ¿Cómo corre tu caballo? Corre como un rayo. Así no me había dado cuenta. Algún día llegaré. Hay que llegar a lo más alto del hotel, eh. A la habitación donde te conocieron Woody y los demás. Vale. Yo tampoco estuve aquí nunca. ¿Tienes falla? Sí, pero para ti no te fastidies. ¡Eh! Si eres 59. Pues por eso, tengo pocas. Tengo que ahorrar. ¡Dame una! Ya está, aquí fue esta, en la entrada. ¿Dónde está? Ah, vale. En la entrada. Vale. Vale, ahora viene lo difícil. ¿Cómo subimos al último piso del hotel? Yo sé cómo. Yo sé cómo. Vale, te estoy tirando aquí dentro. Entro de una vez. No hay que entrar. Vale. Pero que es por aquí, eh. Yo creo que no. Pero bueno, porque hay ese golpeteo, eh. Me estoy escalando. ¿Dónde estás? Te he perdido. ¿Te he visto? ¿Arriba? Pero, 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 ¿dónde? Es escalera. ¿Dónde? Yo no las veo. Pues soy muy cegato. Es que eres ciego, mira. En vez de para atrás. Para atrás. Para atrás. Vale. Gira tu cabeza para la derecha. Ahí, en ese muro, por detrás, están las escaleras. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es ciego? Mmm... No sé por qué me da, pero hay cosas en los elitros. No me gustan los elitros. Ni a mí. Pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Pero una buena aventura tiene que tener sus riesgos. Sí, pero yo creo que por aquí no sé. ¡Uh! No, que va. Yo creo que te equivocaste. Es que era por dentro del hotel y tú fuiste de lista. Vale. No, es por aquí fuera, es por aquí fuera. ¡Uff! ¡Uff! ¡Pol milagro! Menos mal que tenía ese tote. El cotote. Ese tote. Ese huerfano. Huerfanito. Pero bueno, son los huerfanitos, ¿eh? Como ayuda. Si no, yo me hubiera muerto. ¿Lo viste? Me hubiera muerto y me hubiera ido otra vez para... ¡Puf! Y sin mi caballo. Yo voy a ir caminando. Tenía que ir caminando. Es mejor saber si hay un amigo en mí. Mmm, vale. Entonces entiendo que de hablar que coger el ascensor, ¿eh? De algún modo, ¿no? Claro, si bajas, pues puedes cogerlo. Ya estoy yendo. ¿Qué has hecho? No hacía falta hacer todo eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cómo rebota este suelo? ¿Cómo se supone que subimos ahora? Tú que tanto sabes. Mira, por aquí. Uy, esto va a ser un reto difícil. Tan difícil como el del gancho o más, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Mmm... ¡Uy! No, tú y yo no estábamos en el reto del gancho, pero... Por aquí se corta. Ostras, ¿entonces? ¡Eh! Por aquí. Mira. Por aquí hay algo. ¡Uh, mira! Por aquí. Por aquí hay otra escalera. No, arriba. ¿No se puede coger el de aquí abajo? No. No. ¿Hay que saltar de una a otra? ¡No! ¿Qué hay otra? Vale, vale. Mira, sube del todo y salta por ahí a los muros. Salta a los muros y después ya todo es frente y ya tienes una escalera. Bueno, me voy a dar una pequeña piña, pero es lo que he vivido, que es lo importante. Pero vale la pena, ¿no? Sí. ¿Mientras pueda subir? Y tú estás muy arriba ya, y si se nota que es una aventurera nata, ¿eh? Una aventurera de nata de comer, nata que guste mucho. Pero por aquí yo... Mmm, estoy poniendo nerviosos, ¿eh? Las aventuras son súper emocionantes. ¡Uh! A ver. ¿Qué descubriste? Pues que puedes subir por aquí. Dios, esta es una aventura, a lo mejor mejor que la de Bo y el marciano. Te lo dije, que esto era una aventurón. Te lo dije. Pues qué bueno eres, ¿eh? ¡Puas! Porque si no, hubiéramos estado en la casa de Ken. De Ken rompiéndola, que es lo que tú querías hacer. Tú querías ir a la aventura tuya a romper la casa de Ken. Sí. A vos te habrá hecho Ken. Si no fuera por ti. ¿Qué te habrá hecho Ken a ti para que le rompa la casa? Pues me quería tirar a la basura. La casa del sueño. Pero eso fue al principio, antes de conocerte bien. Cuando todavía se dejaba llevar por Lotso. Yo, mi madre. Eso es una paso de aventura bestial. Aquí hay una entrada por algún sitio. Ahora te acompaño. Quiero ver qué hay por aquí. Hubo una forma de subir más fácil. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues por donde estaba la escalera, pero por un lado. Había una forma de... No, mentira. No es de subir más fácil. No. No he dicho nada. No es más fácil. Seguimos en un ascensor, pero no es más fácil. No, vuelvo por ahí. Mejor. Y tú, ¿dónde estás? ¿Eh? Uy, yo le gasto de arriba. Voy. Te has puesto un... Vale, sí. ¿Qué me gusta? Otro totem. Ah, sí. Yo totem, por si acaso. Mi madre. Esto es aventurón total. Quiero decir, aventurón total, que te queda. Aventurón es mucho mejor. Sí. ¿Mierda qué hay por ahí? Ahí, como... Oh, Jessy, las vistas. ¿Qué? ¿Hay vistas? ¿Qué? Yo creo que se puede ver desde aquí. Bueno, yo veo menos que tú. Sí, vamos a más arriba. Vale. Pero sí, wow. Esto es lo mejor. Esto es vida. Espérate, estoy un poco nervioso porque ya estamos muy altos, ¿eh? Qué guapo esta aventura. Espérate, espérate. No te vayas sin mí. ¿Te espero? Sí, por favor. Vale. O sea, ahora no te espero, ¿verdad? En lo más alto, ¿no? Sí. Porque no dije dónde. Un cofre. Ah, pero para vagones. Qué bueno, para vagones. Es que por donde estamos yendo es un camino de vagones. No sé si te habías dado cuenta, Jessy. Sí. Si tuviésemos un... ¡Entrado! ¡Estoy en la casa! ¿Estás por fin? Sí. Bueno, más o menos creo. Sí, es verdad. No sé si es la casa de cuando nos conocimos, pero... ¿Una casa es? Sí, es aquí. Mira, aquí es donde dormían los ganchitos en el suelo. Míralos. ¿Qué ganchitos? Los que se comía. El gordo aquel. ¡Ah! Estos... Son los ganchitos que se comía. ¿Y dónde están... ¿Y dónde está... Eh... El chico. Ah, no. Vale. Miren las cajas. Y está perdigón dentro. ¿Qué? Está perdigón. ¿Tú crees? Sí. Es verdad, es verdad. Está perdigón dentro. Vamos, vamos. Estoy yendo, estoy yendo. Vas, que lento eres. No me peguen. Muy bien, vete más rápido. Esta ha sido la mejor aventura de toda la historia mundial. Míralo, míralo. Es perdigón, el auténtico y autentiquísimo perdigón. Va, ya tenemos un igual. No, este es más auténtico. Hazme caso. No, no podemos llegar a él. Te quería tirar. Sí, aquí hay una subidita. ¿Qué? ¿Se puede subir? Estoy delante de perdigón. Perdigón, espérate, te salgo. Eh, por arriba. Hola, perdigón. Este es más perdigón que ningún perdigón, míralo. No, en realidad tenemos un igual. No, igual que este, imposible, míralo. Sí, tenemos un igual, en serio. ¿Igual, igual? Sí, igual. Pues yo quita este. Vale. Si quieres una copia de perdigón, vale. Estoy en el auténtico perdigón. Es que arriba estoy, ¿eh? Ostras, estoy súper mega arriba, ¿eh? Oh, no creí que íbamos a conseguir estar aquí. ¡Oh, uy! ¡Puas! Dime. Estoy súper mega arriba. ¡Oh, ostras! Estoy más arriba que nadie. Voy a dejar a perdigón aquí, que me gusta perdigón. Oh, no tengo más riendas. Bueno, perdigón, tú no te vayas, ¿eh? Que te he salvado. Y eres el auténtiquísimo perdigón. ¿Es un no? Sí. Te amo un igual en casa. Pero que no es igual. De los juguetes. Ahí arriba está el tocadiscos de Woody, por casualidad. ¿Tocadiscos de Woody? ¿No había un tocadiscos de Woody? Sí, mira, allí. Ah, vale, ¿dónde, dónde, dónde? Mira cómo se sube. Allí está todo el de Woody, tía. A la izquierda de... Perdí con esta. Vale, a ver si. Vale, le estoy un poco de daño, pero no importa. ¡Guay! El pedazo de dibujo grande de Woody. Esto le gustaría verlo a Woody. ¿Qué? Seguro que le gustaría verlo a Woody. Ya lo vio. Y, y... Espérate, 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 espérate. ¿Qué? Tiene que haber una trampilla... ¡Ah! La veo. Por la que llegaron a salvaros. A salvaros. Esta es la trampilla por la que ellos vinieron. ¡Es verdad! Eso sería lo del... Estoy estoy dos. No. Es la trampilla por la que ellos vinieron. Me refiero a lo del ascensor. ¡Ah, claro! Es verdad. ¿Y por ahí se llegará el ascensor? ¡Vete! Vale, ¿y tú lo puedes hacer? Vale, yo también voy. ¿Y ir al tocadiscos? ¿A morirte? No. Qué bueno es tener... Huerfanitos. Huerfanitos. A ver. Son mejores amigas. Pero este sigue subiendo, ¿eh? En vez de bajar. ¡Claro! El que aquí tiene que estar el ascensor. ¿Y ese pérdico corre más que el mío? ¿O corre igual? ¿O menos? Sí, ese corre menos. ¡Ah, mira! Aquí está el ascensor. Pero yo no me atrevo a bajarme, ¿eh? Yo no me bajaré. Hay un escaler aquí. Yo no me bajaría. Una buena aventura tiene que acabar por todo lo alto. Pero, ¿cómo llegamos a la casa de los juguetes de nuevo? Es buena pregunta, ¿no? Sí, es muy buena. Una de las mejores preguntas que he hecho en mi vida. Y, por cierto, ¿adónde fue Zur? Por ahí. ¡Hey! A mí me gustaría. Mira, es que... ¿Te acuerdas que había como un agujero que tiró Zur... Que tiró Rex Azur? Sí. Ah, bueno. Se va. ¿A dónde va? ¿A dónde irá? Tírate tú, por si acaso. Yo no me quiero tirar por aquí. ¿Qué? Por ahí no sé. Por ahí no se va, ¿eh? Que por ahí no se va. Pero, Eva. ¿Qué? Voy a hacerlo igualmente. ¡No! ¿Qué has hecho? Bueno, al menos tenía eso. Pues lo hago yo. Es lo que hay. Una buena aventura tiene que acabar. Y, claro, tenemos que ir a la casa de los juguetes. Vamos. ¿A dónde va Zur? Ah, vale. Aquí abajo. Pero, pero... ¡Uf! Claro, para eso eran los slimes. Para cuando te bajas. Oh. Estoy en otro piso, pero no es el piso. ¿Qué? Estoy en otro piso diferente. ¡Qué chulo! Me he bajado. ¿Cómo subo de nuevo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ah, vale. Pero aquí no hay ubicaciones. Son por aquí. Ah, vale. Como subí antes. Claro. ¿Dónde estás? ¿Abajo de todo? No, estoy en un piso intermedio. Ah, vale. Vale. No sé cómo voy a bajar. Solo se me ocurre un plan. ¿Y por las portas? No. ¿Qué vas a hacer? Una locura de púas. Vale, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!